Hola amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gatefields. Disfrútenlo. Y Plonlocki, aquí está la raya por de fuera. Ganó Plonlocki. Segundo Mirror Image. Tercero para Fasell, cuarto Unión White, quinto y último para Rose. Última cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. Dominique Indian Dancer se cuela por dentro. La lleva Warrior Monk contra la puntera. La Indian Dancer en punta, busca afuera el jinete de Warrior Monk y trata de buscarla. Indian Dancer se defiende en el primer lugar. Warrior Monk por la parte externa, un cuerpo. Warrior Monk contra Indian Dancer que se defiende. Dominique Indian Dancer. Warrior Monk al pescuezo. Se defiende Indian Dancer. Vienen para un gran final. Por dentro ganó Indian Dancer. Segundo Warrior Monk. Tercero para Chino, full cuarto de Fantasy Secret. A la recta final de Golden Gatefield. Domina Cyphor Sorai. Ataca Lux, go and talks por la parte de Terry, por la parte de central de la cancha. Jason Excel, pero despega el número 6. Cyphor Sorai, el de William Delia con Silvio Amador. Y no puede perder ventaja de tres cuerpos. Muy fácil. Les va a ganar calopando este número 6. Va a ganar Cyphor Sorai. Ganó Cyphor Sorai. Segundo Jason Excel. Tercero, el uno cuarto para Royal Banker. Entra de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. 45-1 para la media milla. Dominando Darkweed, la yegua. Warzomer trata de comprometer al macho que se defiende en punta. Darkweed está en punta. Warzomer está en el segundo lugar. No puede con el macho y les va a ganar fácilmente Darkweed. Ventaja de dos cuerpos. Ahora tres con Hugo Herrera. Ganó el cuatro Darkwing número 4. Segundo para Warzomer. Tercero por fuera. La otra yegua. Smoking Hot Bobby. Cuarto para Jedi Knight. A la recta final de Golden Gatefield. Cy Ewe Rose está en punta. Si consigue el pase, Surfei será enemiga en los metros finales. Cy Ewe Rose está en punta. Surfei por la parte externa. Trata de lanzarse en firme desde el tercero. Y también Huayziliva contra la puntera. Cy Ewe Rose está delante. Surfei y Huayziliva por la parte central de la cancha. Surfei desde el tercero se mueve contra Huayziliva. Domina Huayziliva. Insiste en Huayziliva. Aquí está la raya. Ganó Huayziliva. Segundo Surfei. Tercero para el Sey Ewe Rose. Van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. No hay parciales en la competencia. No longer. Cy Ewe está en punta. Se trillaga esta segunda. En el tercero, Admirable. Y en el cuarto intenta mejorar Indian Peak. Pero ¿qué va? Les va a ganar galopando la pupila de Jonathan Wong con Kyle Frey. Muy fácil. De punta a punta. Trae cinco. Seis cuerpos. Les metió la recta. No longer silent en la sexta de Golden Gatefield. Segundo para la yegua, Admirable. Y tercero por fuera. La yegua, Key Unvector. Cuarto para Indian Peak. Los seis furlongs apurando cuando el mono Rustic Canyon cae sobre los punteros. Entran en la recta final. Ready, say, go. Está crecido en la punta. Pero el caballo River Rose mantiene la presión por segunda línea. River Rose está descoyando y se viene a la punta. Se quedó Ready, say, go. En el segundo y Rustic Canyon para el tercero. Les gana River Rose con Francisco Durán. Segundo, Ready, say, go. Tercero, Rustic Canyon. Y cuarto, Blame Mead on Kitty. El primer cuarto de Minha con Doargos y Flip se hace de la punta. Pero Cartooning viene a buscarlo. Entran en la recta final. Argos y Flip adelante. Insiste Baby Frankie por dentro. Y viene atropellando por el centro el caballo Marinos. Huelga junto a Gua Body. Domina Argos y Flip. Oh, Sunsilver. Corre mucho por el centro de la pista. Se defiende Argos y Flip. Oh, Sunsilver. El tornillo está desplazando Sunsilver. El número tres. Segundo, Argos y Flip. El número cuatro, el caballo Turner Sprite. Cuando gira en la última curva, entran en la recta final. La lucha continúa entre Indian Zip y el caballo Snowfeather. Domina Snowfeather la carrera. El caballo Trayval. World Chan trata de colarse por dentro. Pero domina Snowfeather por fuera. Insiste Indian Zip. El chavo del ocho viene volando. Les gana Indian Zip el número dos. Segundo, Snowfeather. Y tercero, el chavo del ocho. El próximo jueves 12. Vuelve la acción Hípica. Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fields. Aquí a través de Hípica TV. El chavo del ocho viene volando.